¡No, pará! ¿Cómo le va a hacer juego a la derecha criticando a un gobierno popular por reprimir a los pobres? ¿No te das cuenta que podría llegar un gobierno antipopular que reprima a los pobres? Alberto Fernández convocó a la unidad del gobierno con empresarios y trabajadores para superar la crisis y desde el macrismo ya se sienten discriminados porque el llamado a la unidad no incluyó a vagos, ni a saqueadores del Estado, ni a fugadores seriales de capitales a Panamá. Eso no es diálogo, consenso y coso, ¿eh? Ni diálogo, ni consenso, ni coso. La estrategia de Alberto con los empresarios es para tranquilizar la economía porque la economía, bueno, está nerviosa. Ayer el presidente habló durante un anuncio de inversiones de la compañía de cervecerías unidas por 4.500 millones de pesos y que generará 550 puestos de trabajo. Eso ya son como 548 puestos de trabajo más que los que generó Macri en toda su gestión. Y digo 448 porque reconozco que a mi amigo un rubio peronista y a mi Mauricio Macri nos dio trabajo, involuntariamente, pero nos dio trabajo. Alberto está desarrollando una ronda de encuentros con las principales empresas del país. Para eso el presidente puso una condición, que asistan los dueños de las compañías, que no manden a sus representantes ni mucho menos a sus mascotas. Así que vos no, Luis Majul, vos no entras, no. Entre otros, ya se reunió con Alfredo Cotto, Roberto Urquía, Marco Bulgaroni, Luis Pérez con Bank y Paolo Roca. Terminá de decirte la lista de nombres y ya sentís cómo se te reduce el salario. Lo cierto es que el gobierno profundiza el acercamiento con el círculo rojo para lograr lo contrario al gobierno anterior que nos dejó el círculo rojo. Es un chiste básico como puteada de liberotario, ya lo sé. La estrategia de Alberto es apostar a la política como vía para encauzar el contexto de volatilidad cambiaria al mismo tiempo que activa el plan productivo y genera las condiciones para la reactivación fabril, que son dos cosas que quedaron igual que todos los amores a distancia, demorados por la pandemia. Es una ternura ese chiste o no. Yo me enamoraría a la distancia de mí mismo si me viera, si no fuera yo también, y si no me conociera. El propio Alberto se puso al frente de la estrategia, como con casi todo. Es increíble. Yo tengo que ir a renovar el DNI ahora. ¿Vos sabés que tengo miedo de ir y que en el registro civil de acá, de Córdoba, barrio Alta Córdoba, la estación de tren de Alta Córdoba... Te Alberto, me atiende Alberto, porque no hay nadie más que ponga la cara. ¿Te acordás que el gobierno anterior organizaba retiros espirituales del gabinete cada tres meses? Bueno, yo no sé si este gobierno no organiza retiros espirituales porque no cree en esa manera de hacer política o porque temen que el gabinete también deje solo a Alberto en el retiro espiritual. Mariano Macri denunció a Gianfranco Macri y a los hijos de Mauricio Macri. Y Mauricio no fue denunciado porque en Zocma no tiene a su nombre ni al portero, que es Alfredo Leuco. Mariano Macri no se quedó con la publicación del libro y sus opiniones crípticas, casi herméticas, acerca de su hermano expresidente, al que dijo que era el máximo hijo de puta que había conocido en toda su existencia. Es una cosa rara, hay que como develar qué le quiso decir. Ahora Mariano denunció en la justicia comercial a quienes considera que son los testaferros de Mauricio, Gianfranco y los tres hijos mayores del nabo di Tutinavi. Según Mariano Macri, estos otros cuatro Macri faltaron a la lealtad, la buena fe, la verdad, el trato equilibrado y demás normas de conducta. O sea, los denunció por ser Macri. Los tres hijos mayores de Macri se llaman Jimena, Agustina y Francisco Juan. Se sabe muy poco de ellos, a pesar de que son obscenamente millonarios. Se sabe poco porque, bueno, es cierto que tuvieron la precaución, el perfil bajo de no ser hijos de un presidente popular. Resumen, muere Franco Macri, quedan sus cinco hijos como accionistas de Zocma Americana Sociedad Anónima y de Macri Investment Group Sociedad Anónima. De los cinco hijos, muere Sandra, quedan los hijos de Sandra. Mauricio le cede a sus propios hijos su 20%, algo que requería el acuerdo del resto de los hermanos de Macri, pero que solo contó con el ok de Gianfranco. Mariano, Florencia y los hijos de Sandra lo rechazaron. La pelea entre hermanos del gran Macri es bastante lógica si tenemos en cuenta lo que escribió José Hernández en el Martín Fierro. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Y ¿dónde viste un Macri respetando una ley? El fiscal extorsionador y someliar de camionetas, Carlos Stornelli, no pagó la caución ni entregó su pasaporte. Es decir, no cumplió con el pedido del juez Ramos Padilla. Es decir, la estorneleó fuerte. Stornelli está procesado por integrar una banda paraestatal dedicada al espionaje y la extorsión con el falso abogado Marcelo D'Alessio, que había espiado a Mirta Alegra, así que también califica como falso paleontólogo. Y el periodista Daniel Santoro, también conocido como el único servicio que se hizo más barato con Macri. El fiscal Stornelli, que llegó a estar ocho meses en rebeldía ante la justicia, aún no hizo caso a la orden del juez, pese a que al plazo previsto le pasó lo mismo que a tu último resumen de tarjeta de crédito. Se venció. Muchos acusan a Ramos Padilla de ser un juez peronista, pero el que parece peronista es el plazo previsto, ya que ahora Stornelli tiene tres días más, o sea, el plazo está cantando No nos han vencido. Es malo el chiste, pero sirve para decir que tiene tres días más Stornelli, es informativo. Stornelli tiene que pagar 10 millones de pesos. Parece mucho, pero recordemos que uno solo de los muchos empresarios extorsionados por Stornelli, D'Alessio, Santoro y Bonadio, denunció que estos cuatro operadores estrella del macrismo le habían pedido 500 millones de pesos para no procesarlo en la causa cuadernos. O sea que 10 millones por ahí debe tener, no jodas, tenés abajo del colchón. En defensa de Stornelli salió esta semana el fiscal de Cámara de Mar del Plata, Juan Manuel Petigiani, que dice que Marcelo D'Alessio era un particular que no pertenecía a la AFI y que Stornelli tuvo con él una relación ocasional. Ni mi ex me desconoció tanto, ni ella. Sergio Berni y la policía de la provincia de Buenos Aires dieron por finalizados los homenajes a Néstor Kirchner y se pusieron re audaces, fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Hoy por la mañana desalojaron violentamente a las pocas familias que quedaban en la toma de tierras en Guernica, quemaron los ranchos, reprimieron a las familias que se resistían. Vieron que el abuso policial en el gobierno de Alberto Fernández es como Diego Bossio, ¿no? Nadie lo votó, nadie lo quiere, pero está ahí. No nos olvidamos, Milagro Sala lleva 1748 días detenida. El gobierno de la provincia de Jujuy se apropió de las obras de Milagro y la Tupac Amaru. ¿Podría ir alguien a pegarle a Morales como les pegaron a las familias de Guernica? ¿No funciona así? No, no podemos mandar porque está apropiando la fileta y todo eso. Peroncho Delivery es la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Lo hacemos de lunes a viernes. Si nos querés apoyar, podés aportar en la gorra virtual entrando en peroncho.ar. Allí también podés suscribirte para hacer un aporte mensual y apoyar la independencia económica y la soberanía política de este proyecto. Ya se está armando de a poquito una comunidad organizada que nos permitirá comprar, por ejemplo, una de esas luces que no se reflejan en los lentes. Ese es nuestro objetivo a corto plazo. O sea, vengo a proponerles un sueño. El sueño de un reflector que no se refleje en mis lentes. Suscríbanse. ¿Está bien? Francia volvió a la cuarentena estricta hasta el 1 de diciembre. O sea, será más de un mes de confinamiento porque la cifra de fallecidos superó los 35.000. En Argentina vamos por 30.000. El sistema de salud está al límite y el personal médico agotado. Así que trata de no hacer fiestas. No sea feinman. Ayer Mercado Libre le envió a los usuarios de su billetera digital Mercado Pago un mail anunciando un impuesto de la AFIP para transferencias desde la cuenta de Mercado Pago hacia cuentas bancarias que no sean del titular. Bueno, varios medios lo informaron como un nuevo impuesto. Y en las redes el trolerío opositor se hizo un flan de palos al gobierno. Hasta que Mercado Libre salió a aclarar que no se trataba de un nuevo impuesto del gobierno, sino del viejo impuesto al cheque que tiene más de 20 años y que Mercado Pago comienza a pagar por la nueva funcionalidad de su billetera digital. Es decir, por decisión de Mercado Pago, no del gobierno. Bueno, todo fue informado como si fuera una decisión del gobierno como corresponde a la prensa independiente, ¿no? La buena noticia del día es que la legisladora cordobesa de Juntos por el Golpe, Patricia de Ferrari, que había sugerido lo de los Falcón Verdes en un tuit, fue suspendida por seis meses por la única meral cordobesa. La dirigente radical dice que aprendió la lección y no hará más alusiones a la dictadura. Dice que se pondrá firme con eso, que tiene las botas puestas, que dará una lucha sin cuartel y que sus deseos de un golpe están desaparecidos, como los montos y los zurdos de mierda. Eduardo Feynman se burló de la lucha por los derechos humanos en Argentina cuando su colega informaba la cifra de muertos por coronavirus en el país que había superado los 30.000. Mirá el video. 30.000 muertos. Sí, llegamos a los 30.071. Llegamos a los 30.000. Eso es. 4.200. Esta vez sí. 200.000. Sí, ahora llegamos. Celebra la muerte al mismo tiempo que se burla del dolor de los familiares de los desaparecidos y desaparecidas. O sea, hay que reconocerle que el comentario de Feynman es como el mismísimo Feynman. Breve, breve, pero con una gran capacidad para sintetizar mucha mierda toda junta. La boluda del día es esta explicación de Carrió sobre la supuesta inocencia del periodista de Clarín y extorsionador, valga la redundancia, Daniel Santor. Macri puede ir preso, entonces todos podemos ir preso. Todos. Los periodistas, así como lo están acorralando a Daniel Santoro, por el que yo pongo las manos en el fuego, yo creo que el único error que tuvo Daniel, que ha investigado y nos ha sacado en los peores momentos, es que no lo googleó. Entonces él me llevó un día a la casa y me dijo el sobrino Andrés, pero si a mí me dice que va el hijo de Sirve en su ponte, yo lo atiendo, yo no me pongo a googlearlo. Todo aclarado. Los aplausos de hoy van para Artemio López, que en solidaridad con el personal médico, bueno, fue a atender gorilas a domicilio. La gestión de los cuatro años de gobierno no hicieron una sola vivienda social, ni dieron una sola respuesta al programa social de la vivienda. Dicho esto, no se convalida la ocupación de tierras, porque estamos en contra de la ocupación de tierras. Estamos en contra, por ejemplo, de que la mayoría de los que entran en la provincia de Buenos Aires no están registrados ni tienen orden. Acá no hay salario funes, no hay crecimiento. Pero no confundamos salario mínimo con canasta básica. Argentina necesita de consenso. Yo no sé si la carta de Cristina Kirchner es real, si tiene esas intenciones, porque la verdad que cuando gobernó estuvo muy lejos de generar consensos. Como ustedes que tuvieron presos políticos. Comentá, compartí, suscribite al canal de YouTube, dale un toque a la campanita, estimulá el algoritmo. En peroncho.ar podés hacer tu aporte a la gorra. Seguí cuidándote, no le des motivo de petejo a Diego Leuco. Y una última reflexión, las fuerzas de seguridad son como el humor. Hay que usarlo hacia los que están para arriba. Cuando los zap, hacia los que están para abajo, es violencia. Soy Emanuel Rodríguez, arroba peroncha stand-up en Twitter y en Instagram. Si queréis, me seguís ahí. Y si no, que se nos vayan en esa. Hasta mañana.